En la niebla de Saint-Denis la luna empieza a brillar Las calles murmuran secretos que sobre el viento sabe contar Los faroles sonriendo con luces de otra edad En el alma del viajero latente la soledad Las sombras bailan suaves al son de un viejo clarín Las fachadas susurran recuerdos en un rincón sutil El río serpentea un susurro tan gentil Y en cada esquina un misterio, en cada puerta un perfil Oh Senden y ciudad de fantasía y cristal Tus noches son un sueño y tu encanto celestial Donde el tiempo se detiene y el amor puede brotar En tus callejuelas de sueños me quiero perder sin final Los gatos de tejados miran con ojos de azabache Susurran a la luna en un mudo y fiel encaje El cabaret resuena de risas y champán Senden y de medianoche latente la soledad Las sombras bailan suaves al son de un viejo clarín Las fachadas susurran recuerdos en un rincón sutil El río serpentea un susurro tan gentil Y en cada esquina un misterio, en cada puerta un perfil Las sombras bailan suaves al son de un viejo clarín Las fachadas susurran recuerdos en un rincón sutil El río serpentea un susurro tan gentil Y en cada esquina un misterio, en cada perder sin final Oh, Sanderí, ciudad de fantasía y cristal Tus noches son un sueño y tu encanto celestial Donde el tiempo se detiene y el amor puede brotar En tus callejuelas de sueños me quiero perder sin final Oh, Sanderí, ciudad de fantasía y cristal Tus noches son un sueño y tu encanto celestial Donde el tiempo se detiene y el amor puede brotar En tus callejuelas de sueños me quiero perder sin final